Bienvenidos a otro Break Novelero, señores, y hoy vamos a seguir con la actualización de cómo va Hercaide. Y por supuesto, llegamos al punto donde ya Azize sabe que Hazar es su hijo, ¿verdad? Hasta ahí estábamos bien, hasta ahí habíamos llegado. Pero, ¿qué pasa? Que ahora la Fusum... Pablo, sí llorará. Se enteró de la verdad. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora que Fusum se entera que Hazar es hijo de Azize, por supuesto? ¿Lo va a querer ver? ¡Fua, fua, fua! ¡Desaparece del mapa, señora! ¿Pero qué pasa ahora? La Yarem, en un intento porque este, Harun se enteró de que ella se acostó con él solo para tener un hijo y solo para amarrarlo. Es que ella no sabe, ella, 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 nadie le ha dicho que ningún hijo amarra un hombre. ¡Ay, no, qué fuerte eso! ¡Brota, te digo! Bueno, la cosa es que entonces el Harun se entera y empiezan a forcejearse, él la va a regresar a su casa y que te vas para tu casa, te voy a regresar. Y eso es una deshonra, ¡ay! Y ella dice, yo no, me voy a regresar a mi casa. ¡Galvin! 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 Que la regresen encima que ella se consumó el matrimonio. Menos ella que Yarem, ustedes saben que ella no lo iba a hacer jamás. Ella le quitó la pistola y adivinen, ¡pam! Le metió un tiro al corazón. ¡Yarem! ¡Galvin! Nadie se muere con los balazos, a lo mejor él revive. Oye, mataron a Harun. Lo sacaron de la serie, como decimos, y que se le acabó el contrato al actor. Oye, el tipo se murió de un solo balazo. Oye, miran, le han tirado un balazo en el corazón. La misma Reyyan a quemarropa y el tipo está vivo. Después le metieron otro balazo, está vivo. Después se cayó, no sé de dónde, se ha caído dos veces un puente y está vivo. Y el Harun me lo vienen a matar con un balacito. Oye, no, pero bueno, la cosa es que ahí tenemos el problema. Porque ahora Fusun llega a descubrir a su hijo y sin una lágrima en sus ojos, porque es pesa y es fría la Fusun. Oye, dijo, aquí nadie va a llorar. Nadie va a llorar, nadie. Va a descubrir quién le mató a su hijo, porque entonces él, Sihan, por proteger a la hija, dijo que él se había suicidado. ¿Quién se suicida metiéndose un disparo en el corazón? Según la gente se suicida es que sí, es un venenito, pero es que me voy a matar. Ahí fue ya, óyeme, una cosa tremenda. Entonces la cosa es que ella ahora viene la furia de Fusun, porque ella quiere saber quién mató a su hijo. Y en su mente está, obviamente, Azize, la primerita. Y como es Azize, según ella, que mató a su hijo, ella le va a matar al hijo. O sea que ella va a matar a Azar. Y también yo pienso que va a ir en contra de Miran. Porque la cosa viene fuerte, porque ella va a mandar a hacer tres huecos al lado del de su hijo. O sea, va a matar a su hijo, va a matar al hijo de Azize, va a Azize y el nieto Azize. Ella va a acabar con toda su descendencia. Aquí no va a ver a Azlanbey, no va a ver Sadoglu, no va a ver nada, porque va a matar a todos los varones de esa casa. ¡Tengo miedo! Y se acabó la novela. Así que eso es lo que está pasando por el momento. Vamos a ver qué pasa. Reyyan, como ya saben, sigue embarazada de uno solo, porque perdió un gemelo. Cosas científicas que todavía estoy tratando de entender. ¿Cómo gemelos? Porque eran gemelos idénticos, supuestamente. Uno se salvó y el otro no. Pero bueno, la cosa es que ustedes saben que en Erkai cualquier cosa puede pasar. Así que bueno, ya saben, esta es la actualización que tenemos de la novela Erkai por el momento para que ustedes se mantengan al tanto de la tercera temporada de lo que estamos viendo en Erkai, aquí en Panamá. Ya saben, suscríbanse, dejen sus comentarios aquí. Ya voy, ya voy, que me están echando, oye, ya voy. Me falta un pedacito de la novela, oye, ¿qué estoy contando? Oye, ya ponía, suscríbanse, dejen su mensaje. Ya, despiden.